Hoy os voy a enseñar a cómo auditar una cuenta de trading en MyFXBook. Como sabéis, MyFXBook es un sitio de auditaje de cuentas que es de los más utilizados, ya que permite trabajar con cualquier broker. Bienvenidos a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Bien, me habéis pedido mucho este vídeo y hoy ha llegado el día. Hoy vais a ver cómo se conecta la cuenta de MetaTrader 4 con MyFXBook. Entonces, lo primero de todo, antes de ir a myfxbook.com, que tenéis el link en la descripción, es que tengáis una cuenta. Entonces, os recomiendo que la tengáis abierta en el MetaTrader. Esto puede ser una cuenta demo. Ya sabéis que en el propio MetaTrader podéis abrir una cuenta y ponéis demo y podéis crear una nueva cuenta demo. Entonces, ahí os dará los datos, que es un usuario, una contraseña general, principal del trader y una de inversor, que es de solo lectura. Entonces, yo ya estoy conectado a una cuenta. En este caso, pues es una cuenta real, pero funciona exactamente igual si es real o demo. Lo único que es que cuando la cuenta está auditada, hay un lugar donde pone si es demo o real. Y eso no lo podéis tocar. Eso lo detecta MyFXBook. Entonces, en la web myfxbook.com, entráis y veréis que os sale el registro rápido. Si estáis registrados, pues aquí ponéis el correo y la contraseña, como es mi caso. Y si no, pues en registro rápido ponéis usuario, correo electrónico, contraseña. Volvéis a repetir la contraseña. A continuación ponéis el código que os salga aquí. Aceptáis los términos y os registráis. Una vez hecho eso, recibiréis un email para confirmar, pues, que tenéis control sobre vuestro email. Y a partir de ahí ya, una vez habéis confirmado el correo electrónico, ponéis, volvéis a entrar a myfxbook.com y en lugar de rellenar el registro ponéis vuestro correo y vuestro contraseña. Y podéis decirle si queréis que recuerde los datos o no. Iniciáis sesión y una vez se inicia la sesión, os saldrá esta página de aquí. Entonces, puede también que os salga un pop-up. Si os sale el pop-up, pues lo cerráis y vais a porfolio y veis que en porfolio os dice agregar cuenta. Pues en porfolio ponéis agregar cuenta. Una vez aquí, abajo a la derecha, vuelve a poner agregar cuenta. Pues volvéis a pulsar. Vale. Lo primero es elegir entre estas opciones. Yo recomiendo, pues, MetaTrader 4 Auto Update. Que es una forma muy simple y rápida de auditar la cuenta. Y es pública esa cuenta. Entonces, una vez aquí, tenéis que poner un nombre. Podéis poner cualquier nombre porque esto es, pues, para identificar la cuenta. Pues yo le llamo código G. Es una cuenta nueva que solo tiene tres operaciones que, pues, tengo, estoy auditando ahora mismo en directo. A continuación, os dice que elijáis el servidor. Eso, no, perdón, el broker primero. Después del nombre de la cuenta, el broker. Entonces, si escribís vuestro broker, os saldrá. En mi caso, pues, es Solidary Markets Forex. Y aquí os dice si es demo o real en este broker. En otros brokers puede haber incluso más tipos de cuenta. En mi caso, pues, es Live Liquity. Si creáis una demo, pues ponéis demo. Yo pongo que es una cuenta real. Y ahora me pide el número de cuenta. Entonces, cuando creáis la cuenta, recibís esos datos. El número, la contraseña de trader y la de inversor. Si no, el número lo podéis encontrar aquí arriba. En el MetaTrader, este es el número de la cuenta. Entonces, lo escribimos. Y debajo, eso está equivocado. Vale. La contraseña de lectura. No sé por qué él automáticamente aquí me escribe mi email. Pero en realidad es la contraseña. La de lectura significa que no es la de trader. Lectura es solo lectura. Por tanto, es la de inversor. Que es una contraseña donde tú puedes acceder. Pero solo puedes visionar la cuenta y las operaciones. Pero no puedes abrir operaciones. Ponemos en crear cuenta. Y esperamos un poquito. Tarda unos segundos en crearse la cuenta. Conectando con la cuenta. Dice aquí. Como podéis ver. Para que no lo tape. Estableciendo conexión con su cuenta. Entonces, esperáis pues medio minuto aproximadamente. Hasta que se audite la cuenta. Dice procesando. Y ya me dice que tu cuenta está procesada correctamente. Entonces, una vez hecho esto, me da dos opciones. Pues ir a los settings, ¿no? Para ajustar las configuraciones o directamente llevarme a mi cuenta. Ponemos llevarme a mi cuenta. Muy bien. Entonces, es importante una vez aquí que guardéis en favoritos. Ya sabéis poniendo aquí. Podéis añadir a la página favoritos. O copiar este link. Pues myfxbook.com barra portfolio barra y el nombre que hayáis puesto y el código. Entonces, ¿qué hay en la cuenta auditado? Primero el nombre que habéis puesto vosotros. Esto lo elegís. Todo lo demás pues es que lo detecta automáticamente. Aquí me pone real euro. Si tenéis una demo en este lugar pondrá demo y la divisa con la que está la cuenta. A continuación pone el broker utilizado y el apalancamiento. Que en este caso es una cuenta 1.200 y finalmente la plataforma. Entonces, ¿qué más datos hay? Como solo tiene dos operaciones, tres, perdón. Pues claro, hoy día cinco se ha ganado lo que se ha ganado. Que son pues de tres operaciones y no hay nada más. Si no, pues iría saliendo la gráfica con mucho más. ¿Qué más podemos ver por aquí? El beneficio que es un 0.21 que aquí te hace la media diaria que es un 0.4 diario, un 21 mensual. Claro, ahora todo eso está desvirtuado porque solo lleva un día. Pero esto cuando vayan pasando las semanas, los meses, ya empieza a tener un poco de lógica porque son cálculos matemáticos. aquí dice que la cuenta pues ahora mismo tiene 10.021 con 33, que en el día de hoy se han ganado 21 euros con 33, que el depósito inicial de la cuenta era de 10.000 y se actualizó hace dos minutos. Aquí va saliendo pues cada cuánto tiempo coge los datos de lo que es la contraseña de inversor. Entonces, no se puede manipular, es algo que va a través de la contraseña de inversor y aquí tenéis muchos más datos. Se han hecho tres operaciones, se han ganado 26,6 pips, la ganancia promedio es de 8,87, se ha pagado 2,57 en comisiones y bien, toda la información aquí en el resumen pues dice que ha habido operaciones una en euro, veis que aquí pone una, dos en libra y lo que se ha ganado en cada una. Si abro esto pues me sale el gráfico que ahora solo tiene un día, pero esto pues debería ser ya un gráfico completo cuando vayan pasando los días y aquí los meses, que también cada columna es un mes y ahora como es una cuenta nueva pues sale de este modo. Esto es el crecimiento de la cuenta, aquí está el balance que es pues los ingresos que se hacen, no con el trading, no beneficio de trading sino ingresos, aquí está el beneficio que se pasa pues de que no se había ganado nada el día 31 cuando se abrió la cuenta y hoy que se ha empezado a trabajar con ella, día 5 de noviembre ya se ha ganado 21,33. Y finalmente el drawdown, que de momento no sale nada porque tiene pocos datos, el drawdown pues cuando ya vayan pasando los días ya tendrá, va recabando más datos y ya irá haciendo. Entonces aquí podéis ver los datos por periodos, de hoy, de la semana, del mes, del año y hay cosas que todavía no tiene mucha información, aquí podéis ver pues la operación que ha habido, como podéis comprobar, se dibuja el gráfico, lo podemos ver en distintas temporalidades, en una hora, en 15, 30 minutos, en 15, bueno aquí veis, en euro dólar, la que ha habido, después por aquí podéis cambiar al otro par que también ha habido operaciones. Y esto es muy interesante no solo para encontrar inversión o para enseñar la cuenta sino para ti mismo puedes recabar datos, porque desde MetaTrader pues hay pocos datos y aquí te sirve para tener un control. Otra cosa importante que podéis ver aquí son los TICs, que si veis al poner contraseña de inversor con este método, el registro verificado ya queda porque está pues captando los datos desde la contraseña de inversor. Entonces, ¿qué es el otro punto que es importante también tener el TIC? Los privilegios de trading. ¿Qué significan los privilegios de trading? Pues este de arriba te da la pista de que la cuenta está activa y no está verificada. A ver, cuando una cuenta auditada ya se cierra, porque es una cuenta que ya cierras y quitas el dinero, pues perderás el TIC cuando son cuentas antiguas. Pero lo que te está dando la pista es de que también está activa y sin ningún tipo de manipulación. Y el punto dos son los privilegios de trading sin verificar. Eso significa que si yo os paso contraseña de inversor de una cuenta mía, la podríais verificar y decir que es vuestra, pero no tendríais este TIC. Entonces, ¿cómo funciona para tener este TIC? Es un poquito complicado, ahora os lo explico y si tenéis que repetir o poner pausa durante el proceso, yo lo haré poquito a poco para que lo entendáis. Es importante que tengáis por un lado la cuenta abierta de MyFXbook y por otro tengáis la MetaTrader con vuestra cuenta, la misma cuenta. Entonces vamos a portfolio y como si diéramos una cuenta, ahora lo que hacemos es seleccionar, había confundido el nombre, ahora ya ha introducido tres cuentas nuevas y la que había introducido como G en realidad es código W, que es una de nueva. Entonces voy a editar. El cambio de nombre lo he hecho porque simplemente aquí, donde pone escoge el nombre, esto se puede cambiar igual que la descripción. Y aquí puedes decir más detalles. A ver, antes de hacer la verificación lo repaso rápidamente. Si es análisis técnico o fundamental, es técnico. Tipo de transacción, si es trading manual, automático o mezclada, pues si es un robot o sois vosotros, o es, sois vosotros pero con ayuda de un robot. Si la cuenta es real no lo podéis tocar porque eso pues se hace automático y después el apalancamiento, que sí que os lo deja cambiar. Después aquí abajo pues son los datos públicos o privados. Ahora misma de momento la tengo privada. Entonces, para ya poderla publicar y que podáis acceder todos, pues tengo que hacer, terminar la verificación. Y entonces ya podré decir qué partes quiero que sean solo para mí y qué partes quiero mostrar públicamente. ¿De acuerdo? Pero vamos a lo que vamos. Vamos a conseguir que nos dé el tick. Entonces, si os fijáis aquí nos da un password que nos lo da el password de autificación que nos lo genera MyFXbook y yo no lo puedo elegir. Entonces lo copiamos y tenemos que sustituir el de inversor. Vamos a la metatrader, herramientas, opciones y en servidor, dentro de las opciones, veis que pone usuario y contraseña y decimos cambiar contraseña. La primera contraseña que tenemos que poner es la principal, la de trader. No la de inversor, la de trader. Y aquí digo cambiar contraseña principal. No, lo que queremos cambiar es la de inversor. Al hacer esta modificación, MyFXbook ve que tengo control sobre la cuenta y por tanto que soy el propietario. Ahora vuelvo aquí y selecciono la contraseña que tengo que poner. La pongo aquí y confirmo otra vez aquí con un copiar, pegar, aceptar y veis que ya ha hecho el ruido de que está correcto y aceptamos aquí. La contraseña ahora es nueva y me lo apunto para que no me confunda ya que hay una nueva contraseña de inversor. Ahora voy aquí y digo update password, la pongo, la guardo que es la misma que me ha puesto él. Esto es un poco absurdo, te lo hacen poner aquí arriba y ahora pongo conectar y conectando to your account. Tarda un poquito y ahora se está conectando. Está mirando si realmente yo ya había pasado una cuenta de inversor, él me pide que cambie por esta, hago el cambio, con eso detectan que realmente soy la persona que tiene control de la cuenta y me dice su cuenta ha sido procesada correctamente y cuenta autorizada correctamente. Entonces aquí me dice cada cuándo es el intervalo de actualización. Está puesto 30 minutos que es lo mínimo, que cada 30 minutos coja datos nuevos. Entonces si hay operaciones, cada 30 minutos pues las va actualizando. Finalmente vamos abajo del todo y ponemos guardar. ya está guardado y ahora si nos vamos a la cuenta código W, veremos que ya tenemos los dos TICs, registro verificado y privilegios de trader verificados. Con eso pues vemos que la cuenta no tiene ningún tipo de manipulación y que somos el propietario de la misma. Entonces ahora que ya tenemos los dos TICs la podemos hacer pública. ¿Cómo la hacemos pública? Pues volvemos a porfolio, agregar una cuenta, abrimos las cuentas que tenemos y seleccionamos la que nos interesa. Y veis que pone que es privada y conexión activa. Vamos a editar que es el mismo sitio donde habíamos hecho el cambio de contraseña de contraseña de inversor. Y ahora, ¿os recordáis que aquí abajo me decía que no tenía la opción de publicar? Pues ahora me dice que puedo publicar. Y después debajo me dice, ¿quieres mostrar el número de cuenta? Y digo, sí o no, porque te puedes guardar cosas. Que haces público, pero no todo. El balance, pues que es los depósitos, retiros, ganancias y público. Historial de inversiones. Pues sí, lotajes y inversiones abiertas. Eso es que se vea lo que está ahora mismo abierto. Si hay operaciones, ves operaciones. ¿Qué pasa? Que si no quieres pues que sepan este detalle, puedes dejarlo en privado. En un momento pues sería todo público. Y este punto que es un poco más delicado, que es que te vean la orden, si está abierta, o sea, qué órdenes tienes, las puedes dejar en privado. Órdenes abiertas, comentarios, pues público. Compatibilidad de análisis Magic, público, tags, goals, stop loss, ITP, todo público. Entonces, si ahora pongo guardar, esta cuenta ya es pública. Entonces vamos a porfolio, código W, y aparte de las verificaciones, nos da una URL pública. Esta URL la puede ver cualquiera sin loguearse. La diferencia hasta ahora, que no era público, es que yo, a quien yo podía acceder pues a este link, pero a vosotros, si lo teníais, os diría que pues primero tenéis que hacer la cuenta pública o decir a la persona que le haga pública. O si sois el propietario, pues os pediría que hagáis el login, ¿no? El usuario y la contraseña. Entonces, espero que os haya servido este tutorial y comentad si queréis que haga un tutorial igual a este, pero en lugar de en MyFXBook, en FXBlue, que es otro sitio donde se auditan cuentas. Así que, si queréis también que muestre un tutorial de cómo editarlo ahí, comentad abajo del vídeo. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides de visitar CódigoTrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.